Música 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 En Tenechira Viona En Tenechira Viona En Amute Chama En Amute Chama Un Uri de Mutambale Ani Muxemere Rue Echo Muka Somosí En Tenechira Viona En Tenechira V Medal En Tenechira Vena En Tenechira Vida En Tenechira Un Uri de Mutambale Ani Muxemere Rue Echo Muka Somosí Apomasitaka yo, tonigaku y sacakwe Terakomashaka yo, caduretero rezo Minwe mwena, mwena mute jamaku Mwure reputangare Mani musheme rewe Hijo muka sho mufi Sungande tu izye yi Kente yone nuzire Pocujumera vayo, ponibuise babasi Mena mute japa, muna mute japa tu Mourire mutangare, animu shemenewe Echomu kashomu si Pocujumera vayo, ponibuise babasi Mena mutes japa tu Pocujumera vayo, ponibuise babasi Mena mute japa tu Mourire mutangare Y me wena, me la mute jamaku U andile mutambale Y me wena, me la mute jamaku ¡Suscríbete!